Hola gente hermosa, espero se encuentren muy bien, soy Aria Animada y en el video de hoy, como dice el título, les voy a narrar, contar, chusmear, resumir El primer capítulo de Tomochan Izakir o Tomochanwa Onanoko Este anime es nuevito de enero de este año y también vi que se hablaba mucho de este anime Antes de comenzar y si te gusta este tipo de contenido te invito a que le des un me gusta y te suscribas que es gratis y me ayuda un montón Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al resumen de Tomochanwa Onanoko El primer capítulo comienza con el paisaje con los cerezos florecidos, momento muy propicio para la confesión de Sentimi Es lo que vamos a ver, tenemos a una chica y un chico, todo muy hétero Vemos a la chica como que tímida, pero lo saca, lo dice, le dice a Jun, ese es el chico, que lo quiere Está al espera de una respuesta, tal vez esperando algo positivo, pero Jun dice que claro bro, también te quiero bro Y en voz en off, ella dice que el chabón ni siquiera la considera una chica A ver, a ver, ¿qué pasó? Disculpenme acá, paren todo, pero si se hace el dolobu es porque no le gustas amiga, date cuenta Sigue diciendo ella en su pensamiento que ella es Tomo y es una chica De ahí vemos a Tomo saliendo de su casa, se encuentra con Jun, nos cuenta con una voz en off Que es su vecino, amigo de la infancia y que al parecer siempre pensó que ella es un chico Porque vemos una escena en la que él le cuestiona que ella usara pollera o falda Estos dos van caminando, él le dice como que se tienen que apurar y le da una palmada en el trasero Y obviamente esto molesta a Tomo y le devuelve el favor con una piña Agregando a su presentación que sabe karate Así ella fuese un chabón es acoso eso, ¿no? En la escuela le comenta de ese problema a su amiga Misuzu Que también los conoce desde la infancia Y esta le dice que ella se lo buscó porque siempre hizo cosas de chicos Que a esta altura ella se cambie de sexo nomás Tomo no quiere que ella también la trate como un chabón Pero Misuzu sabe que por obvias razones es una chica Así que le sugiere que cambie su forma de hablar, así como más femenina Ella lo intenta pero Jun la compara con un viejito Ella se ofende, él le dice que sí, que quiere pelear Le agarra de la camisa, ella le dice que no Él insiste y ella nuevamente usa la fuerza Cuando llega a su casa su padre se preocupa porque la ve golpeada Ella le dice que se peleó con Jun El padre le reta y la manda a entrenar Así medio violento el padre también Ay, Dios mío Al día siguiente Jun sigue sin entender por qué anda tan enojada Se quiere hacer el ratón Oye, tranquilo viejo Y obviamente ella lo pone en su lugar Parece que de otra manera que sin el uso de violencia no se puede Pero el chabón pide disculpas y le dice que se aburre si no le habla Tomo lo disculpa, dice que va a dejar de ignorarlo A la hora del almuerzo están comiendo con su amiga Que le dice que si ella prefiere comer con Jun porque no lo hace listo Tomo no quiere para que no piense la gente que ellos están saliendo Misuzu le dice de comer los tres juntos Y parece que ellos, Misuzu y Jun, no se llevan muy bien Escena siguiente un compañero le pregunta a Jun que qué onda con Tomo Si ya lo hicieron Él no entiende El otro le habla del deporte intenso que practican hombres y mujeres Él entiende que debe ser karate Y le dice que desde niños ya practican Que Tomo estaba bien físicamente y es buena usando los pies Misuzu está escuchando todo y no lo puede creer Entonces va y le cuenta a Tomo quien va directamente a no hablar con Jun por bocón Ahora sí te tocó el ocho Kiko Mientras Misuzu le explica al otro que Jun se confundió Que ni siquiera ve a Tomo como una chica El otro no puede creer porque se nota que hay mucha química Y tiene ganas de darles un empujón Pero Misuzu se lo prohíbe ya que ella los conoce a los dos Y solo ella puede jugar con ellos Pasamos a otra escena Ya no sé si es el mismo día o no Pero llueve y Misuzu y Jun no llevaron paraguas Se quedan hablando de cosas random Luego Misuzu le insinúa a Jun que qué pasaría cuando Tomo salga con alguien Y ya no lo vea tan seguido Y le sigue envenenando hasta que Jun la empuja a la lluvia Llega Tomo, le cuenta que no tienen paraguas Acá quiero hacer otro stop ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia en el largo de la pollera o la falda entre Tomo y Misuzu? ¿Acaso Tomo se verá menos masculina con pollera larga? Aunque la veamos con calza Digo, no sé, es más incómodo en realidad No sé Volvamos al capítulo Tomo le pide a Misuzu de ir juntas para no estar incómoda con el otro Misuzu le dice que vaya con él y listo Así que van juntos Tomo no se acerca mucho a Jun Y se le va mojando el hombro Jun le dice que se acerque más Ella no quiere porque en realidad está muy intraspirada Él comienza a olerla y es momento incómodo Ella sale corriendo y él las persigue Y nota que tiene toda la camisa mojada Y eh, oh, es una chica Así que se va corriendo Y Tomo no entiende nada Es otro día Tomo practica karate con este rubio Que parece que gusta a ella Ella le pega un palo que lo deja en el suelo Y después se quedan hablando como que Ella quiso estar en el club femenino de karate Pero porque era muy ruda Terminó por entrenar así en el dojo de su padre con los varones No entiendo muy bien si está en el colegio o en el dojo del padre Así que no entiendo mucho Y que sus intentos por ser más femenina son un fracaso Misaki, este pibe rubio Le dice que ella es muy femenina Ella se entusiasma y quiere que le mencione sus rasgos femeninos Y sin querer o queriendo, no sé Se les debía la vista a sus pechos Y se siente mal por eso Y le dice que lo siente Que no vio nada Obviamente Tomo piensa que hablaba de sus rasgos femeninos Y se vuelve a sentir mal Pero Misaki le dice que cree que ella no debe cambiar Que es genial así Y que solo debe tener más confianza en sí misma Y esto es lo mejor y lo más coherente del capítulo A partir de acá seré más breve Unas pibas a las que le gusta a Misaki Lo ven a la salida del entrenamiento con Tomo Y no les gusta nada Luego Misuzu le cuenta a Jun Lo del amigo de Tomo en el club de karate Pasamos a que Tomo se olvida su libro de inglés Por lo que comparte con Jun Y este aprovecha para preguntarle por su amigo Ella le mostra la foto Al chabón le parece que este pibe luce más como una chica Luego le interroga con que qué haría Si Misuzu tuviese un novio y ya no se verían tan seguido A lo que Tomo contesta que estaría bien Pero se sentiría algo sola Cuando Tomo va a beber algo Se le presentan estas admiradores de Misaki Para invitarla a hablar amistosamente después de clases Para Tomo esa charla no va a ser nada amistosa Así que les dice que si quieren pelear Pues bueno Pero no se va a contener con ellas Y parece bastante intimidante Por lo que las pibas están medio cagadas Van a averiguar con otras chicas Y estas le dicen que tengan cuidado por lo que es Tomo Que bueno se va con las novedades a su amiga Obviamente Misuzu le aclara que seguro solo querían hablar Porque así son las chicas y bla bla Que no vaya por los golpes Tomo va precavida Las pibas van con miedo Pero le dicen que les gusta Misaki Y como la vieron con él Tomo baja la guardia Y se alegra porque le piden consejos Aunque en realidad no le piden consejos Y les pide ser su amiga De esta manera se siente más femenina Para finalizar habla de esto con Misuzu Luego llega Jun Y se la lleva Y ella se pregunta Que cuando se va a dar cuenta Pero que imbécil Y eso es todo Que les pareció Les gustó No les gustó Lo vieron No lo vieron Lo piensan Ver déjenmelo saber en los comentarios Que los voy a estar leyendo En cuanto a mi La verdad Y a pesar de que me siento Ciertamente identificada con la protagonista Dudo mucho que lo vería Y como que me dio un poco de bronca Con el Jun este Que sea tan ciego O tonto De verdad no sabe que es una chica O se da cuenta con lo de la lluvia O se le olvida O que Y de última Que tan importante es eso Hay que romper estos estereotipos De una vez Cada ser humano es único Y diferente Y listo Cortémosla Siglo XXI gente Y si bien tiene escenas Que me parecieron graciosas Es un no No lo pienso ver Tal vez vea un resumen completo Y listo Paso a recomendar Romantic Killer Que si me gustó mucho O Kawuyosama Lobby's World Que están geniales los dos Eso es todo Dale like Suscríbete Y toda la cosa Y no se olviden Que son personas muy valiosas Y gracias por llegar hasta acá Matané Chau 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 ¡Suscríbete!